Hola chicos, en esta ocasión vengo a presentarles cuatro cosas que no sabían acerca del teatro. Vamos a verlas. 1. Espacio en el escenario. El escenario es donde presentamos nuestra obra de teatro. Aunque no podamos verlo, este se divide en nueve áreas conocidas como zonas del escenario, las cuales sirven a los actores para ubicarse y desplazarse en cualquier espacio escénico y desarrollar sus posibilidades de expresión en un escenario real. Son divisiones imaginarias, es decir, no aparecen marcadas como en la imagen. 2. Trabajo tras bambalinas. Una obra de teatro requiere de diversos elementos y el trabajo de muchas personas. Aparte de los actores, que son quienes vemos siempre dentro del escenario, existen muchas personas trabajando en las obras de teatro, como el dramaturgo, el director, el productor, el productor ejecutivo, el equipo técnico, los músicos, los vestuaristas, escenógrafos, utileros, los acomodadores y muchos otros. 3. ¿Cuándo estoy? Para saber en qué época se desarrolla una obra sin que los actores nos digan, debemos fijarnos en el tipo de escenarios, vestuarios y peinados de los personajes. En todas las culturas, desde el principio de los tiempos, el hombre necesitó utilizar vestimentas que cubrieran su cuerpo. La vestimenta se refiere al conjunto de prendas o atuendos personales. El clima y el tiempo condicionaron en las primeras civilizaciones a buscar telas o materiales funcionales a sus necesidades. En la evolución de la vestimenta han influido diferentes estilos y modas, materiales y tecnologías, posición social, migraciones, tradiciones, etc. 4. Tiempo real y tiempo ficticio. Dentro de una representación teatral, siempre se cuenta con el tiempo real y el ficticio. El tiempo real es el tiempo de duración de la obra. Una hora, hora y media, dos horas, etc. El tiempo ficticio es el tiempo que transcurre en la puesta en escena que estamos viendo. Por ejemplo, hay algunas obras que transcurren en una sola noche, otras en las que pasan días, meses, años, incluso siglos. ¿Se imaginan estar sentados por años para ver en qué termina una obra? El tiempo que no vemos pasar dentro de la obra se llama Elipsis. Espero que les hayan gustado todas estas cosas. Sigan aprendiendo más acerca del teatro. Nos vemos la próxima. Bye.